agenda también. Muchas gracias de verdad porque aparte de mostrarnos que realmente el Big Data ya dejó de ser un concepto que es real, que es una necesidad de empezar a implementar en nuestras organizaciones como un mecanismo para identificar esos insights y tomar unas decisiones mucho más correctas y muchas más ajustadas a nuestros usuarios finales. Entonces, pues nada, los invito a seguir. Vamos a seguir con la presentación de Carlos Gabriel. Permítanme un segundito. Perdón. Listo. Pues Carlos Gabriel es director del Observatorio de Economía de Comportamiento y Modelamiento Predictivo. Es psicólogo, cuenta con estudios de psicología, estadística, es especialista en comportamiento del consumidor e investigador de mercados, maestría en gestión de la innovación empresarial y MBA y ha enfocado toda su carrera al desarrollo de modelos matemáticos para describir, explicar, predecir e intervenir el comportamiento humano en escenarios de consumo, compra y riesgo, logrando consolidar experiencia relevante en agro, negocios, telecomunicaciones, bancas, aseguradoras. Y nos acompaña también de la empresa cinética adicionalmente, Pilar, Pilar es directora, Pilar Torres, es directora del Observatorio en Economía Digital y Competencia, es abogada, especialista en Derecho Comercial, tiene un mágister en Derecho de Telecomunicaciones y tiene una reconocida carrera en el cuerpo directivo en la CRC. Entonces, los dejo con Pilar y con Carlos Gabriel. Juan, gracias por la presentación a ustedes, buenas tardes y gracias por su interés en esta charla. Nosotros hoy vamos a compartir con ustedes una experiencia donde les vamos a dejar los mensajes de lo que nos ha funcionado. Hoy hago parte de Cinetic, que es mi primera presentación conjunta en esta compañía y vamos a darles a ustedes una explicación vivencial de lo que ha sido para nosotros utilizar el dato para análisis estratégico. Bueno, les puedo ir contando. Cinetic es una empresa establecida desde el 2009. Es una empresa, un emprendimiento colombiano, 100% colombiano, pero que ha extendido su presencia en México, Perú y Ecuador. Tenemos capacidad de operar en toda América Latina y realmente el secreto o lo que nos ha funcionado es tener un equipo multidisciplinario, un equipo que adiciona, además de trabajar con datos, aporta un concepto. Esto se hace a través de metodologías rigurosas y de procedimientos muy cuidados, lo que nos ha valido el reconocimiento de Colciencias como una empresa altamente innovadora. Hoy quisiéramos compartir con ustedes un ejercicio que hemos hecho en el agrocolombiano. Esta mañana tuvimos la suerte de compartir con ustedes que fuimos los ganadores del reto de los datos, el emprendimiento y la innovación adelantado por el Ministerio de TIC y por la Bolsa Mercantil de Colombia. Eso nos permitió mostrar cómo la articulación de sectores es posible a través del Big Data y del Smart Data, cómo el ejercicio multidisciplinario de un equipo puede dar respuestas a problemáticas de negocios o a problemáticas sectoriales o a iniciativas públicas. Vamos a ver si nos ayuda un poco la tecnología. Gracias, qué generosidad. No esperaba menos. Gracias. 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 Creo que lo más importante en nuestra presentación y ya hemos hecho como la introducción es mostrarles una estrategia de análisis que es completamente evolutiva. Las necesidades de quienes utilizan los datos son completamente distintos y creo que tenemos que generar una disciplina o una aproximación que le permita a cualquier persona acercarse a la información de una manera adecuada. No podría ser más desastroso la entrega de una información para alguien que no la entiende o para alguien que no la puede usar correctamente. Eso generaría una muy mala reputación de un análisis de datos. En el eje X encontramos el grado de inteligencia de la información. Como ustedes ven aquí hay un desarrollo progresivo del análisis de datos para evolucionar el Big Data al Smart Data. Esto nos permite dar respuestas adecuadas a problemas de negocio o a problemas sectoriales o a problemas de las iniciativas públicas. En el eje X tenemos el grado de inteligencia. En el eje Y encontramos el valor que el análisis de datos aporta al negocio. En este estadio estamos en un modelo que es absolutamente reactivo. Simplemente nos permite entender la problemática, la describe y podemos ir evolucionando qué pasó, con qué frecuencia se dio, cuál es la problemática que se está planteando y generar algunas acciones. En este estadio estamos en un estadio predictivo. Es decir, que no solamente entendemos el problema, sino que podemos anticiparnos a él. Y es importante que nuestras respuestas estén en todos los niveles para poder atender diferentes audiencias. En el estadio de la predicción encontramos el análisis estadístico, forecasting, modelamiento predictivo y optimización, que sería el último nivel. A continuación, Gabriel nos va a presentar un caso de datos no estructurados que nos permitan dar respuestas adecuadas a las preguntas. Hola, ¿cómo vamos? ¿Qué tal el día? Bien. Bueno, el tema de... Vamos a tratar de llevar un poco el Big Data a donde pocos han hablado de Big Data. Hablar de Big Data en el contexto de lo urbano suele ser lo común, suele ser lo habitual, pero para nosotros en Cinetic tenemos dos grandes retos y dos grandes pasiones. La economía digital en primer lugar y los agronegocios. En agronegocios y entender la ruralidad y llevar Big Data a la ruralidad para poder comprender e incrementar la competitividad de este sector ha sido una prioridad que ha marcado nuestra acción y nuestro actuar básicamente durante los más de seis años que llevamos haciendo analítica y haciendo Big Data. Entonces, miremos algunas cifras de contextos. Básicamente, en los últimos ocho paros agrícolas que ha habido en el país y que han dejado pérdidas incalculables tanto en la eficiencia como en los procesos, de abastecimiento interno y de exportaciones, la principal causa que reportan los agricultores como una de las que motiva y detona el proceso social de paro es justamente que los agroquímicos y los agroinsumos son o muy costosos o no están disponibles y justamente esa cadena un poco de alto costo y baja disponibilidad ha generado que ellos tengan déficit productivo importantes y que su actuar sea cada vez más complejo. Basados en esta hipótesis, nosotros en Cinetic hemos construido un sistema de información compuesto básicamente de cinco grandes componentes. Lo primero es un panel de agricultores. Seguimos básicamente desde el momento cero en que se inicia la actividad agrícola hasta el momento que es básicamente la siembra hasta el momento de la producción seguimos a través de panel a los agricultores para ir entendiendo cómo son sus necesidades productivas en cada uno de estos ciclos. Los visitamos levantamos para entender cómo siembra qué productos aplica de qué manera aplica y para qué los usa y de qué manera los usa. Lo segundo aquí usamos y es que lo que vamos a demostrar hoy es unas estrategias de ITRAC el agricultor tiene muy baja riqueza verbal y no necesariamente siempre nos va a reportar sus necesidades y problemas. A través de ITRAC aunado a lo que hacemos con el panel de agricultores podemos observar cómo es su proceso de interacción en el punto de venta y ahí vamos a encontrar muchos hallazgos que nos van a ayudar a entender el agro colombiano. Entrevistas a los agroservicios porque hay que entender que el ecosistema digamos del agro no solamente es un tema del agricultor sembrando hay alguien que produce agroquímicos hay alguien que produce semillas hay alguien que se las vende el agricultor produce alguien recoge su producción para llevarlo a los centros de acopio alguien vende y nosotros no lo comemos entonces realmente es un ecosistema bastante grande y hay que entender que Colombia es un país de vocación agrícola si bien tenemos mucho en lo urbano tenemos mucho en lo rural y allá debemos llevar el big data finalmente tenemos la venta post básicamente que es lo que hemos hecho hemos instalado unas máquinas registradoras en los puntos donde el agricultor compra tanto la semilla como los agroinsumos y podemos monitorear de esta manera qué se vende cómo se vende cuándo se vende a qué hora se vende casi que la factura del uno a uno de lo que se está vendiendo para poder entender cómo es el proceso productivo en el campo y poderlo predecir y justamente vamos a mirar este video no sé si me puede ayudar usted o cómo le puedo dar clic desde aquí no puedo sobre la misma presentación para poder entender un poco lo que estamos en el caso es uno de los videos que nosotros usamos con ITRA justamente es un agricultor como tiene muy poca riqueza verbal en un ejercicio digamos de entrevista no nos podría decir cómo es el proceso de compra pero si observamos los puntos que aparecen básicamente en el video son puntos que se capturan con un infrarrojo este infrarrojo captura donde el agricultor está poniendo la mirada entonces miremos rápidamente qué ocurre en este pequeño au qué pasó miremos entonces un poco qué es lo que ocurre en esta interacción de compra a ver si ustedes lo pueden ayudarme a entender algunos de los fenómenos que vamos a ver y desconte ¿cuánto vale el litro del anjeo? el anjeo litro ¿cómo está doña Iles? ¿lítro no? no tenemos mone y rex y tenemos el convergio con rex pero es igual al anjeo? igual al anjeo todos los dos van a dar mismo resultado y que cuesta este ¿cuánto? ¿qué cuesta? 32 32 y el pone el anjeo está 37 es que yo belanjeo porque yo lo ocupo para los pompones que me sirve para la papa y para el pompón son ya ensayados son buenos laboratorios bueno este pequeño short count del video lo que nos muestra es uno de un volumen cada vez incremental de videos que vamos teniendo hasta el momento esto se hace mensualmente se hace en diferentes cultivos y en diferentes regiones del país ¿por qué lo consideramos un proceso de big data? no pues porque sea una técnica de reporteo o me ayuda por favor con la siguiente gracias o algo por el estilo sino porque como lo estamos viendo acá es solamente uno de cinco capítulos de información en este caso estamos hablando de video pero también tenemos los temas de los paneles y la venta post y la siguiente por favor gracias y básicamente nos ha permitido tener una serie de hallazgos en cuanto al canal lo que hemos podido entender es que cerca del 50% de los agentes del mercado es decir los que venden agroquímicos están presentando algún tipo de comportamiento irregular a la hora de venderle al agricultor algún producto vamos a ver comportamientos irregulares pueden ser que ya los vamos a describir un poco en breve el 70% de las veces que el agricultor va a comprar los vendedores le ofrecen un agroquímico diferente al que él está buscando y generalmente eso obedece no a un criterio técnico de cambiarle la molécula al agricultor sino porque el agroservicio está estoqueado de una serie de cosas que tiene en bodega y necesita evacuarlo lo que vimos en el video era la señora que siembra papa y que siembra pompón que es flor pidiendo un producto que se llama engeo y la señora del punto de venta tratando de evacuar su inventario con productos que no necesariamente están orientados al cultivo de papa entonces tenemos una cadena productiva de un agroservicio que posiblemente no que realmente lo está haciendo aquí tenemos la cifra y obviamente cachado en video que es peor y el tema es un agroservicio que en vez de ayudarle al agricultor con su proceso productivo está tratando de evacuar su inventario inclusive con recomendaciones antitécnicas tenemos en un 30% de las oportunidades digamos que lo que estamos encontrando es que los digamos la recomendación que hace la gente a la hora de vender el agroquímico no necesariamente es técnica qué quiere decir que no sea técnica básicamente se está dejando llevar por dos variables que se le está a punto de vencer el producto y que lo tienen sobre inventario y finalmente tenemos un 20% de las ocasiones que hay un cambio totalmente de lo que el agricultor necesita a lo que el agricultor realmente está llevando este tipo de hallazgos no son solamente útiles para generar política pública y valor público en torno a cómo vamos a regular lo más importante que para todo el mundo es básicamente la comida con el ingreso ahorita no sé si ustedes han escuchado por ejemplo Bayer está comprando Monsanto la compra de Bayer contra Monsanto hace que básicamente la alimentación del mundo quede en manos de cuatro grandes competidores ingenta Bayer Monsanto Dow y DuPont y en ese orden de ideas comprender estas dinámicas nos va a ayudar a generar competitividad en el campo pero no solamente nos ayuda a generar competitividad y política pública nos ayuda a generar procesos de innovación orientados al agricultor en ese orden usando una técnica de análisis que bueno solo para los técnicos y para los que les interese se llama Support Vector Machines podemos tratar de entender un conjunto de predicciones de cuáles son el top de necesidades que se van a estar desarrollando en la agricultura teniendo un horizonte de tiempo de 2015 a 2025 noten que las necesidades más grandes lo más importante para el agricultor es el tema de la distribución es lo que más va a crecer el agricultor no está encontrando lo que necesita a la hora de irlo a buscar estamos hablando de que cerca del 65% de los agricultores no tienen semilla certificada a él le toca sacar su propia semilla que es una semilla que sale de su propio cultivo y sembrarla es mucho más crítico por ejemplo lo que ocurre en el cultivo de papa el agricultor es muy poca semilla certificada la semilla certificada es una semilla que el ICA entrega que tiene una serie de condiciones de producción y de calidad una promesa de productividad y el agricultor no encuentra la semilla problemas de distribución el agricultor tampoco está encontrando el mejor agroquímico posible para atender sus problemas de enfermedades y plagas en el cultivo segundo problema y el tercer problema de distribución es que la cosecha amigos no se está dañando el agricultor no está perdiendo su cosecha en el cultivo la está perdiendo en la bodega cosechó hizo un ejercicio perfecto de cultivo tiene todo en cajas lo guarda en su bodega y por ausencia de vías por problemas de derrumbes por problemas de vías o por problemas de transporte no le recogen a tiempo su cosecha y se le pudre por enfermedades de almacenamiento primera gran tendencia tratar de reducir este tipo de problemas y en cuanto al cuidado de cultivo lo más interesante para el agricultor son básicamente tres variables y son tres variables que hay que trabajar de aquí al 2025 porque son las necesidades que se están desarrollando en el agricultor la primera necesidad que crece cerca de un 15% con relación a años anteriores es la necesidad de poder hacer compatibilidad en mezcla todos los productos que la industria de agroquímicos genere de aquí en adelante ha de tener compatibilidad en mezcla ¿por qué? porque cada fumigación para el agricultor implica un gasto en mano de obra y en producto ojalá eso se pueda mezclar en el mismo tanque de fumigación el insecticida el fungicida y el fertilizante para poder ahorrar costos entonces hay un gran desarrollo que se puede levantar para la industria de agroquímicos en la medida en la que logren hacer desarrollos técnicos que permitan esto amplio espectro el agricultor está cansado del nombre técnico de cada plaga y del nombre técnico de cada enfermedad quiere que con una sola aplicación varios problemas de enfermedades y de plagas en su cultivo se controlen y digamos que la cuarta gran tendencia tendría que ser básicamente todo lo que tiene que ver con vigor y productividad el agricultor ya no quiere promesas ni quiere prometerse ni quiere prometerle a nadie que va a incrementar su productividad en el cultivo el agricultor lo que quiere es ver una planta verde sana fondosa vigorosa resistente y como resultado él sabrá que viene un tema de productividad básicamente los primeros hallazgos que vimos que nos ha dado este ejercicio de vincular información del agro nos han podido ayudar a entender cómo está funcionando la cadena y que hay una serie de patologías en el comportamiento de los agentes inclusive comportamientos que son un poco antitécnicos un poco antiéticos e inclusive irregulares y esta segunda capa de hallazgos nos ha permitido observar justamente que existen tendencias y que existen necesidades en el agro colombiano en ese orden de ideas devolviéndome un poco a lo que estábamos viendo anteriormente atrás dos por favor aquí básicamente lo que estábamos viendo retomando un poco lo que hablaba Pilar estábamos viendo que estamos acompañando a los decisores del agro colombiano en seis en un conjunto general de realmente ocho niveles de evolución en la lectura de la información pasando de una información y de responder preguntas simples como el qué pasó al qué ocurrió hasta llegar a lo máximo a lo que ha llegado una analítica reciente y es los temas de optimización fuera de lo cognitivo que es un tema que ya sale un poco de los temas analíticos y entra en otro terreno más interdisciplinario en optimización lo que estamos trabajando básicamente es optimizando rutas para poder extraer el producto del campo para poder hacer llegar los agroquímicos al campo para poder optimizar el precio con el cual el agricultor vende y para poder estructurar un poco el precio al cual las empresas de agroquímicos le venden al agricultor sus productos volvemos al tema Colombia es un país de naturaleza y de vocación agrícola ante la crisis del hidrocarburo hay que voltear nuevamente la visión al campo hay que voltear nuevamente nuestros intereses al campo olvidarnos un poco de que somos solamente urbanos y que tenemos problemas como los que tenemos en las ciudades y que en esta era de posconflicto claramente tener un sistema de producción agrícola es algo relevante y básicamente en eso hemos desarrollado gran parte de nuestros esfuerzos tratando de llevar conocimiento al campo entender esas dinámicas del campo y del agricultor y en ese orden de ideas mejorar la competitividad campesina bueno pues fantástico muchas gracias